Para mucha gente, y esta es una idea que se ha difundido interesadamente, comprender el marxismo es una cosa muy difícil. Muchos se complican pensando que se trata de uso de palabritas muy enredadas y que están pasadas de moda. Sin embargo, en las películas de tiempos modernos de Charlie Chaplin vemos todo lo contrario. En esta película se plasma la esencia de la categoría que Mars, tocayo de Chaplin, desarrolló en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. En 1936 aparece en el cine esta obra maestra. Pero, ¿cuáles son las complejas categorías que Chaplin desarrolló en clave de humor y sarcasmo? Te lo vamos a contar aquí en Chibure Comunista, un espacio para hablarte de marxismo como nadie te lo había contado. Así que, ¡comencemos! La película de Charles Chaplin se estrenó un 5 de febrero de 1936 y ocupa actualmente el último puesto de la categoría de arte de la lista de las 45 grandes películas hechas por el Vaticano. Es que hasta los curas reconocieron la vaina, pero la ponen de última y no precisamente por Santos. Tiempos modernos está en el puesto 78 del ranking de las mejores películas de todos los tiempos hechas por los gringos de American Film Institute y también está en la lista 1001, películas que es ver antes de morir según Steven Snyder. En la película, en la que se ve famoso vagabundo, personaje principal de Charlotte y en el que por primera vez, y ojo, que esto tiene una razón ideológica más que cinematográfica, se escucha la voz de Charlotte, aunque un papiamento que mezcla de francés, italiano, alemán, ruso e inglés, mejor conocido como Charabia, fue la forma en que Chaplin manifestó su resistencia al cine sonoro. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el marxismo? Nosotros los chihuires creemos que las cosas aparecen de la nada, que son difíciles, pero no es así. En este guión, Chaplin usa en su totalidad la caracterización que en su momento Marx y el mismo Lenin harían del régimen capitalista. Chaplin maneja categorías que están adjudicadas o asociadas a eso que llamamos la jerga comunista y que muchos han pretendido y aún pretenden hacer creer que son incomprensibles a la gente. La gran magia de Charlotte de hacer de esos padecimientos del régimen capitalista digeribles, comprensibles, sencillos para la vida real, cómo lo padece en día a día la humanidad. Pero vamos a meterle marxismo a eso, a ver qué pasa. El personaje principal de la película, un trabajador, un chihuire como nosotros, es un proletario. Esta categoría es la primera que Charlo muestra en su personaje, pero esta categoría le permite enseñar otras un poco más en debate, la de la lucha de clases y la de las clases sociales. Marx nos habla en los manuscritos que en la justa medida que se desarrolla la burguesía, se desarrolla también el proletariado. Aquí no pone Chaplin dos categorías a la mano. Él mismo encarna a un obrero industrial que se ve en la necesidad de buscar un salario miserable todos los días para sobrevivir. Sí, igual que todos nosotros. Y que se enfrenta a su patrón, la burguesía. Muestra la opulencia del burgués que lo contrata. El desarrollo tecnológico dirigido a hacer al hombre un apéndice de las máquinas, entre otras cosas. De hecho, en la escena de tiempos modernos, donde el obrero aprieta tuerca y queda atrapado en la cinta mecanizada, queda atrapado por la máquina. Nos pone frente a varias categorías en una misma escena. Y aquí te la enumeramos. La enajenación del proceso del trabajo. La enajenación del proceso productivo. La enajenación del obrero respecto de sí mismo. La enajenación del obrero respecto a sus compañeros de trabajo. Pero estas no son las únicas categorías que trabaja Charles Chaplin en su obra. De hecho, trabaja prácticamente toda la película desde la perspectiva que usaron Marx y Engel para criticar al capitalismo. Cien años antes. Pero no vamos a hacer este vídeo tan largo. Sabemos que Chihuirre que se respeta se la de ella rapidito. Pero tampoco vamos a dejar de decirte que Chaplin además desarrolla el concepto de la familia desde una perspectiva marxista. La nobleza. El amor con el que el obrero piensa en el futuro de los suyos frente a la fracturada familia burguesa. Muestra una idea que desenmascara totalmente la fuerza crítica que se le hace a los comunistas sobre la disolución de la familia. Como bien expone Marx en el manifiesto comunista, es el capitalismo el que ha disuelto a la familia por hacerlo sujeto de la propiedad entre unos y otros y por destruir a la familia del trabajador mediante el exhaustivo proceso de trabajo. Chaplin no se deja chiviriar por la propaganda anticomunista y hace una obra maestra de categorías tan supuestamente complejas de entender. Chaplin se declaró socialista y fue perseguido por sus ideas de inclinación comunista. Finalmente muere en Suiza, donde fue perseguido y censurado por el macartismo gringo. Su obra cinematográfica es un aporte y tiene una relevancia tal que estaría al mismo nivel de cualquier obra maestra de filosofía o de ciencia, solo que en el campo artístico. La película Tiempos modernos mostró cómo se nos chivirea desde el proceso de trabajo y explotación. Cómo ese producto final del trabajador se ve enfrentado a él mismo. Cómo le ha arrebatado su valor, el producto, convirtiéndolo finalmente en mercancía. Bueno chivires, esto ha sido nuestra recomendación cinematográfica por esta semana. No te olvides seguir nuestras redes. Vamos a estar subiendo en todas nuestras plataformas contenido educativo como este, visto desde la perspectiva del chivire comunista, visto desde la perspectiva marxista-leninista. Puedes sugerirnos temas que quisieras que abordemos desde esta perspectiva. No te olvides compartir nuestro contenido para seguir alcanzando a otros chivires por el resto del mundo. Y recuerda, acá en Chivire comunista, te hablamos del marxismo como nunca te han hablado. Hasta la próxima.